Hola Santimoniano, ¿cómo estás? Espero que estés de lo mejor. Ahora veremos crecimiento y decrecimiento porcentual y empezamos. Ejemplo de decrecimiento. Mañana es día de rebajas. Quiero comprar unos zapatos que hoy cuestan 39 pesos. El vendedor me ha dicho que le hará una rebaja del 25%. ¿Cuánto costarán mañana? Entonces, rebajan el 25%, es decir, pago el 75%. Porque el precio, que es el 100%, si le rebajan 25%, es como si, por ejemplo, al 100% le quitan 25%. Entonces, pago el 75%. Entonces, el antes es el 39 pesos. Y, con la rebaja del 75%, averiguaremos la incógnita que hay en el después. Entonces, x es igual al 75% de 39. Lo que quiere decir que recuerda el cómo pasar de porcentaje a decimal. Entonces, nos queda 0,75 por 39, lo cual nos da 29 con 25 pesos. Entonces, el ejemplo de decrecimiento porcentual. El tamaño de nuestra finca ha aumentado de tamaño. Ahora mide 1025 metros cuadrados. Si sabemos que el incremento ha sido del 20%, ¿cuál era su tamaño antes? Entonces, aumentó el 20%. Es decir, el tamaño ahora es 120% del tamaño inicial. Entonces, como aquí vemos, el antes, que es la incógnita, pasa a ser, para calcular el, digamos, si vamos del antes al después, se multiplica por el porcentaje de 120. Y, si vamos del después al antes, se divide por el porcentaje de 120. Por el 120%. Entonces, x va a ser igual a 1025 dividido 1,2. Y esto nos da 854,1 metros cuadrados. Ya sabes que si deseas seguir aprendiendo estos temas SIGFES, te invito a que te suscribas, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal. Comparte en tus redes sociales para así poder ayudar a tus amigos en estas pruebas. Dale me gusta al video si te ha ayudado. Comenta qué tal te pareció. Sígueme en mi página de Facebook en el cual habéis sacado de nuevo video y únete a mi grupo del IGFES. Esto es todo por hoy y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chao.